Música A ver esa manito Música A ver esa manito Música 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 Que bonitos ojos tienes Debajo de Santo Seca Debajo de Santo Seca Que bonitos ojos tienes Eso se quiere Pero si tú no nos pongas Pero si tú no nos pongas Ni siquiera vamos a dar A la que Si no nos pongas Si no nos pongas Besar en el mundo A Dios quisiera Besar con Dios quisiera Maraguenia, Isabelosa Y decir Mi hermosa Ella tiene más pulmones porque no fumo Quedamos 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 y hechicera, como el canto de una rosa. ¡Aleza, Juan! 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 ¡Aleza, Juan!